Calidad meleconce, así que ahora estamos con nuestro campeón indiscutido. Oye PH, arrasando, 2020. ¿Cómo te sentís con esta victoria? Viste tranquilo, la viste en negra, te asustaste o te cagaba risa. La vi negra con el Kevin. Ah, o sea que tengo que anotar ahí, Kevin. Está preocupísimo. Con el matchup. ¿Cuál es el Fox? Sí, yo he visto tu partida con Kevin y por ejemplo Guachimingo PH también estuvo por ahí. Así que ahí, cabros, anotando detalles. Vean esas partidas, las movidas del PH. Pongas así y quedan derechos. No, para el otro lado. Es que es un plano europeo. Es un notch angle. Sí, el plano es bacán. Es como tensiones. Es como tensiones. Es que está doblado. Es que está doblado. Es que está doblado. ¿Qué te pareció este torneo hoy día? Sacando sede en Walpen. Fresco sacando su torneo. Hoy día estrenamos el Sleepy. Sí. Sí, porque estamos usando el HD. Sí, muy bien. Bacán. Todo bien, amigo. ¿Qué se siente haber peleado tu Grand Final contra el hermanito que no venía? Está de menos. Se me pone el tag Pumita siempre. El hiatus de Pumita y el loco de repente llega y le empieza a sacar la mierda a todos. Qué onda. Los fundamentales de Pumita son muy buenos. Sí. Yo creo que los fundamentales de Pumita son excelentes. ¿Y qué pensáis cuando te tiras Zelda? Al principio era como... Qué lata. Pero ahora es como... Es bueno con el personaje. Sí, Pum. No siento que sea fuerte respeto. Siento que... No, no es un meme. Sí, no es un meme. No es un meme para nada. Y en un momento... Chic. Te cambia. Ya, son dos personajes en uno. Ah, buena pregunta. ¿Qué pensabais hacer con la plata del premio? La voy a guardar para siempre. Como recuerdo de... Fresco. Yo tengo mano. Ya. 15, 15. Ah, ya. Sí, sí. Premio aparte. El PHI. Pagando la universidad con sus primeros lugares. Sí, sí. ¿Quién dice que el Mele no te sirve para estudiar? Es mentiroso. Señora, está pagando la educación de mi hijo. Sí. PHI. Están dos carreras pagadas por Mele Conce. Sí. Ah, excelente. Le pagamos la carrera al PHI. Ahora... ¿Qué se viene para adelante PHI? Vamos a viajar en el futuro, en el tiempo. Vamos a ir a Santiago. Tenemos que... A sacarle la cresta a los malos. Cuidado de allá. Subir el nivel nomás todo y ir para Santiago. Sí. PHI 210 de Mele Chile 2020. PHI representa aquí. Sí. PHI chupa pata. Sí. ¿Y le ganaste el chupadeo? PHI. Eh... Es que no nos hemos enfrentado nunca en un set. Ya. Así que sí. Tenemos que traer gente de afuera, cabrón. Tiene que ir. PHI le gana el chupadeo. PHI le gana a Westbrook técnicamente. Sí. ¡Ah! Oye, no, pero... Ojalá venga Blasi, güa. Y vengan los de Santiago. Sí, cabrón. Porque ahora estamos subiendo el... Vengan para acá, cabrón. El nivel de torneo. Tenemos el Lipi. Tenemos el Lipi. Sí. Sí, oye, pero si tú le ganas a los cabrón de allá, técnicamente, Mele Conce es la mejor comunidad de... Conce y de Chile. Sí. Somos el mejor país de Chile. Somos la mejor ciudad de Conce. Somos la mejor ciudad de Conce. Somos la mejor ciudad de Conce. Sí. Buena cabrón. Gracias al Frech. Está súper bueno el torneo, el venue. Así que un aplauso. Sí, aplausos. ¡Uh! ¡Buena, Frech! Ah, y querís mandarle un saludo? A mi abuela que vive por aquí. ¿En serio? Sí. Toma, toma. Abuela, te quiero mucho. Buena. Una caberita a los cabros. El segundo lugar que te entrevistas, eh. No. Le intentaste. Yo estaba preparado. Mentira, no te quiero nada. No, no, no. Le intentaste. Tienes que... Vieja de mierda. Vieja de mierda. Ya, te podemos conversar un rato. Ya, ¿qué se siente el Teo? El segundo lugar. El segundo lugar. Tú entrevistas al segundo lugar. Te entrevistas al segundo lugar, es Karcher. Ya va. Tenés preguntas más silly que yo. Pumita, hay algo que te he querido preguntar por años. Ya. Pero nunca había tenido la oportunidad de poder entrevistarte. Ah, espera. Estoy bien. Es una pregunta que yo siento es bastante relevante. En especial después de tu ausencia tan larga. Ya. ¿Rico o asqueroso? Rico. Sí. ¡Muy bien! ¡Sí! Concha tu madre. Pumita, un grande. Lo extrañamos mucho acá. Qué bueno que volviste, vos. ¿No tuviste problemas con tus manos entonces a la hora de pelearme? No. De hecho, yo pensaba venir a mirarnos. A pasarlo bien. A compartir. A comentar. A jugar aquí en el stream. O sea, stream entre comillas. Sí. Tuviste un loser bracket, pero... O sea, un loser run brígido, man. Te vi avanzar ahí los puestos tras puestos. Sí, pues. Primero fue... El escarcha. Tú. Cadenas. Roderick. Ah, tuviste un... Ahí... Sus gauntlets de... De espaciales, man. Sí, pues. Y... Y... ¿Le sacaste la chucha a todos, pu? Sí, pu. Y el Roderick la primera me hizo bolsa, pues. En la Wither. Sí, andaba brígido, de hecho, todo este tiempo, pero... Me hizo bolsa. Pero como que no le importó. Kumita, necesitamos saber, yo creo que para todos los televidentes... Eh... ¿Por qué Zelda? ¿Qué pasó por tu cabeza? Ya. Es que... Antes... Yo jugaba con el PH, ningún personaje le ganaba. Con ni uno. Ya. Ya. Solo con Zelda. Máxima dominación de hermano mayor. Sí, bueno. Y le ganaba siempre con Zelda, que él me lo pía. Y una vez... Ah. Una vez... Eh... Me perdí porque me están distrayendo aquí. Ya. Una vez... Todo así como un traijardeo mental. Ya. Para cagarte a Zelda. A tu Zelda. Sí, po. Y ya no le gané nunca más con Zelda. Pero menos con los otros personajes. Ah, ya. Entonces yo dije... Muchas debilidades tiene Zelda, po. Es el tema. Entonces yo dije... Ya. Si... Me toca contra el PH... Zelda y si funciona, funciona. Y si no, check. Tu Zelda estaba rindiendo muy bien. De hecho, rindieron bastante parecido, wey. Sí, po. Y cuando los vemos en el tier list... Zelda ahí en el... En el puto, man. Yo nunca había visto a... A alguien conectar tantos weas con Zelda. Es tan peligroso hacer eso, wey. Yo nunca había visto a alguien usar un 6B bien. Ja, ja, ja. El 6B cuando lo usáis bien... Con vea la patita, po. Con vea la patita, po. Sí, po. Qué bonito. Gracias, tu vida. Y después cambié a check porque dije... No me está funcionando Zelda. Dije, ya último intento, check. Y me funcionó bastante. Estaba funcionando súper bien. De hecho, estuviste muy cerca de... De empezar a dar la vuelta, pero... Sí, po. Igual en esos momentos la presión mental de... Se me vienen 6-7 en adelante, wey. Es... Esos momentos difíciles, wey. Es cuárticos. Pero estuvo bueno. Segundo lugar. Yo no pensaba participar, po. Entonces... Pa' que cachis, po. Sí, po. Pensaba no participar y se fue con platita. Sí, po. Me fui con platita para la casa. Se fue con platita para la casa. Con esa platita ahora que vaya a llegar. Comprar Pepsi Zero. Ah, muy bien. Una Pepis. Sí. Una Pepis. Mejor regalo. Mejor regalo de un torneo. Nos vemos. Sí, porque la Pepsi Zero... Dos litros vale lucas. Entonces me compro... Doce litros. Sí. Doce litros tengo para... El resto de la noche. O sea, entero nice, Pucumita. Sí. Sí. Bueno, el torneo... Con esto nos estamos despidiendo, entonces. A menos que quiera pasar después de su prueba. Hablamos un chau. Acá estamos con el equipo comentarista. Pumita que también apoyó un montón comentando. Sí, estuvo bueno. Estuvo entretenido. Por primera vez te hubo un buen micrófono también. Sí, chau. Harta producción. Chau. 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 Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau.